Buenas tardes Buenos días Bueno y como siempre Yo cambiando los muebles Otra vez De todos modos Hay que hacer algo Hay que hacer algo Hay que hacer algo Hay que hacer algo Que no piense que solo sea la comida Así que Mientras Busco Mientras se me pasan los minutos Me pongo mejor A revolver la sala otra vez A ella le gusta Los que están ahí Peleando Uy Vuela Que pesa Yo pensé que iba a poder moverlo yo sola No puedo Que paso Que paso ese Ese no es Creo que es el otro control Si no busco que hacer Solo me la paso pensando en comer Pura comida 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 Yo no sé 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 también una película de miedo guacala un niño papi que se estaba mojando está lloviendo no es de miedo es de un niño nomás que no se mojó miren iba a beber un poco de agua y me lo metí con la mesa no es de miedo no es de miedo no es de miedo bueno y vos roncando estas osito a la valeria le encanta ver los videos después le encanta ver los videos de hace un año y a mi me gusta sandía también y te gusta verte cuando estabas más chiquita y cuando vos eras un bebé bebé huge le encantaba a él le encanta verse cuando está chiquito y a mi también así que ya está el más grande como su bebé mami yo puedo caminar backwards mami yo puedo caminar backwards puedo ir con baño y caminar con backwards ¿en serio? a ver enséñame oh chiquita ¿vos como flash? mami ¿qué flash? tomo tomo mami ¿qué mi amor? tomo si te estoy viendo hijo dale vuela como flash como flash ajá como flash siempre que está viendo el telejulito se le ponen ahí enfrente a bailar y nunca lo dejan verdad y nunca lo dejan vergarte ay qué bonita niña sonríe mi amor sonríe que te voy a hacer ay te voy a hacer lo que es el teléfono al hogar tienes que matar a él vas a vomitar papá ya vamos para la casa ay si hay un parque mamá para cuando la gente no esté enferma pero ahorita que la gente está enferma no podemos ir mamá ok mi amor cuando no esté enfermo vamos a venir aquí ok ok gael ok mamá o acá la está sacando un moco no o está sacando la orilla le pica ok o si mami o si mami o si mami pierdo o si mami pierdo o si mami pierdo te vio o si mami pierdo iba ahora para otro lado ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!